Hola, hola, buenas tardes a todos. Esto es una pequeña prueba de audio. Vamos a iniciar en tres minutitos en los que se conectan todos. Si nos quieren ir platicando en el chat, desde donde nos están conectando y por qué les interesó este taller. Ok. Juan Manuel, San Luis Potosí. San Luis Potosí, Ciudad Mano, México. Perfecto. Vamos a empezar. Cuéntanos dónde ven. ¿Qué tal les ha parecido el evento? Ah, WS2. Llegas al lugar indicado. Víctor, dice que ya están usando ROAS para sistemas de visión en vehículos. Por eso el taller le interesó. Bueno, bienvenido, Víctor. Es de la CDMX. Ok, empezamos. 2.5, ¿te parece, Camilo? 2.5, perfecto. Sí, 2.5, ahora sí, México. Yo estoy en San José, California. Son las 12. 12. Si los participantes están en cámara, ¿nosotros los podemos ver o no? No, porque ese es un webinar y entonces de esta manera nos aseguramos que todos escuchen. Entonces, si alguien quiere hablar, alce la mano en la herramienta de la manita y puede prender su cámara y su micrófono. Y le voy a pedir, de hecho, justamente ayuda a Cristian, si le puedo ayudar como asignando los permisos. O sea, que le pueda dar permisos a alguien para que pueda hablar. Claro. Le vas, o sea, te vas a la lista de asistentes, te vas al nombre de la persona que tiene como la manita levantada y le dices como allow to talk o permitir hablar. Y así ya pueden hablar si tienen dudas y demás. Ah, excelente, gracias. Todo eso no va a salir en la grabación. Vamos a editar toda esta parte para que no salga. Desde Puebla, desde donde más nos hablan. Héctor, bienvenido. Va a ser una buena tarde. Voy a permitirle a Víctor que nos salude. Ya lo hice. Perfecto, Víctor. Hola, Víctor, ¿desde dónde te conectas? Hola, buenas tardes de Puebla. Y ya conocías, ah, perfecto, yo voy a ver tu mensaje. Sí, tú ya conocías, estás ocupando ROS, ¿verdad? Para visión de vehículos. Sí, así es. Algunos compañeros ya están utilizando esa parte, solamente que están utilizando versiones de ROS anteriores. Y yo preguntaba en Slack y quería preguntar ahorita, si yo tengo Debian 10, ¿podré realizar o seguir el taller? Lo que pasa es que intenté poner en Melodic, pero no me dejó. El taller lo vamos a hacer usando nuestra plataforma que ya está preconfigurada. So, no tienes que usar tu propia computadora. Vas a utilizar AWS. En la consola tenemos una plataforma que puedes lanzar Gazebo. So, no tienes que usar tu propio sistema. Ok, gracias. Entonces ya estoy dentro de la consola. Gracias. Ok, ya todos tienen, todos recibieron su código para entrar a la consola. Entonces, a todos, ¿alguien no tiene, alguien no tiene código? Sí, si no han recibido el código, escriban, ¿no? Y mi compañero Gabriel, que está en la línea, les va a escribir por separado y mandarle el código. Tenemos a... Eric y Nexa. Nexa, sí. Eric y Nexa. Perfecto. Ahorita se los mandamos. Perfecto. Antes van en contacto por mensaje directo. Y bueno, siendo las 2.5, voy a aplaudir para que eso sirva para la persona que edita, que sepa que ese es como el corte del... para empezar a editar desde acá y que todo lo demás no va. Y... Y... Pa, 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 pa. 3, 2, 1... Hola, bienvenidos al taller Simulando Robots con Gazebo y ROS en AWS RoboMaker. En este taller se familiarizarán con el sistema operativo Open Source para RoboMaker, un servicio que le permitirá desarrollar, simular e implementar fácilmente aplicaciones de robots inteligentes que se integren con otros servicios de AWS. Esto puede incluir servicios de aprendizaje automático de AWS, los servicios de monitoreo y los servicios de análisis que permitan a un robot transmitir datos, navegar, comunicarse, comprender y aprender. Y como parte del taller, realizaremos simulaciones robóticas utilizando Gazebo y ejecutaremos un caso de prueba en simulación utilizando AWS RoboMaker. Nuestros panelistas el día de hoy son Camilo Buscarón, Cindy Polín y Gabriel Gascatórez. Bienvenidos y les dejo el micrófono. Gracias, muchas gracias. Bueno, un placer estar con ustedes hoy acá el día de hoy. Hoy, como les estaban comentando, AWS RoboMaker es un servicio que facilita el diseño, las pruebas y lanzar simulaciones de robóticas. Está basado en ROS y Gazebo. Todo lo que es Open Source, todo el código Open Source de ROS se puede utilizar para crear aplicaciones robóticas. En el taller hoy vamos a hacer varias cosas. Vamos a lanzar una simulación de varios robots corriéndose en un almacén. El mundo de ese almacén es un mundo Open Source que hemos creado y está en nuestro GitHub. La referencia, la aplicación de referencia también está en nuestro repositorio de GitHub. Todo está accesible. El taller nos va a ayudar a empezar y empezar a cambiar el código y cómo interactuar. Pero todo está accesible para ustedes cuando quieran hacer algo, cambiarlo o aprovecharlo. Lo que vamos a hacer en la primera parte del taller, le vamos a dar una introducción y charla acerca de ROS, Gazebo y RoboMaker para empezar a tocar el tema. Y entonces en la segunda parte del taller, mi compañero Gabriel los va a guiar en el proceso del taller. Y entonces mi compañera Cindy y yo estaremos por acá. Que cualquier pregunta que surja o en cualquier parte que se estanquen, podemos parar. Nos pueden hacer preguntas y Cindy y yo, si es necesario que tengamos que charlar con ustedes, les vamos a dar un código para que nos accesen vía Chime, que es una aplicación virtual. Y los vamos a poder ayudar mientras Gavier explica la parte del taller. Como comentábamos, ya todos deben tener un código para acceder a la consola a través de nuestro sistema de pruebas. Si no tienes el código, por favor escríbanos y mi compañero Gabriel los van a proveer el código y ver cómo accesar. Yo he compartido el link, el enlace de donde haremos el taller. Y si quieren abrirlo en su pantalla, ya tendrán acceso a la parte del taller. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Primero, antes que nada, como les comentaba, mi compañera Cindy Polín de Ciudad de México, líder de los Solutions Architects, está con nosotros hoy. Y Gabriel, parte de nuestro equipo de Solutions Architects. Cindy, si quieres compartir algo acerca de lo que tenemos en México, lo que hacemos. Sí, muchas gracias, Camilo. Pues, no sé si se ve mi video. Perfecto. Pues, muchísimas gracias a ustedes de que están compartiendo esta sesión con nosotros. Y un poquito de lo que hacemos en México. Yo en lo personal, bueno, pues, dirijo al equipo de arquitectos de public sector dentro de AWS para México. Y, pues, bueno, pues, tenemos muchos clientes que están enfocados a temas de gobierno, educación, también organizaciones sin fines de lucro. Entonces, para mí estoy súper encantada de poder estar participando con ustedes en esta sesión. Y, pues, como comentó Camilo, pues, voy a estar behind the scenes. Voy a estar aquí apoyando en las preguntas que pudieran estar ustedes teniendo a lo largo de el workshop. Bienvenidos. Gracias, Cindy. Bueno, empezamos. Vamos a ver, vamos a dar una corta presentación y desde ahí empezamos el taller. Bueno, como ya deben saber, el uso de robótica se está acelerando alrededor del mundo. En muchas aplicaciones, desde salud a logística, construcción, petróleo, gas, agricultura, el uso de robots para manufactura y operaciones se está incrementando a una situación exponencial. Y hay cambios fundamentales en el desarrollo de robots para aumentar la colaboración, la movilidad autónoma y incrementar la inteligencia de los robots a través de inteligencia artificial, reinforcement learning y varias técnicas. Se estima que para el 2030, más del 70% de los equipos móviles en almacenes y centros de manufacturas van a ser autónomos. Lo cual esto significa que las oportunidades de robótica, el desarrollo de robots va a incrementar de una manera exponencial en los próximos años. Pero, ¿qué está facilitando? ¿Qué facilita la tecnología para el desarrollo? Como muchos de ustedes que a lo mejor tienen experiencia desarrollando aplicaciones móviles, aplicaciones web, saben que hay herramientas de software libre y herramientas comerciales que ayudan a desarrollar esas aplicaciones web o móvil más fácil. Lo mismo ocurre en la robótica. En la robótica tenemos el sistema operativo de robots llamado ROS, el cual ha sido desarrollado por a lo largo de más de 10 años y tiene todos los componentes básicos necesarios para crear aplicaciones robóticas. Si hay fabricantes de robots, por lo general ya proveen interfaces a ROS que los desarrolladores que tienen experiencia con ROS pueden rápidamente empezar a programar esos robots utilizando las APIs y las interfaces básicas de ROS. Y nosotros en AWS, como hemos visto esa necesidad, hemos creado un servicio que ayuda a los desarrolladores a crear, simular y desplegar aplicaciones robóticas para sus robots. Y como parte de simulación, hemos creado un servicio que ayuda a incrementar a escala la simulación en diferentes mundos virtuales. Muchos de nuestros clientes nos han comentado que la parte más difícil para ellos en empezar en simulación es creando el mundo virtual. Y ahora, antes de comenzar, les quiero enseñar un video de robots corriendo en un armazón de Amazon para que más o menos vean la escala de lo que es llegar a cierto tipo de operación. Nuestra visión sería de que todos los proveedores de robots en el mundo lleguen a este nivel operacional de robots. Y para llegar a ese nivel operacional siempre hace falta las herramientas correctas. Les voy a mostrar el video. Ahí pueden ver. Ahí pueden ver los robots corriendo en nuestro almacén. Para llegar a este tipo de operación y de escala hace falta las herramientas adecuadas y las herramientas necesarias para poder no solo crear el sistema, pero también mantenerlo en actividad 24 horas a día, 7 días a la semana. Entonces, ¿qué más quisiéramos nosotros? Que todas las compañías robóticas lleguen a este nivel de escala y que puedan operar sus robots, cientos de robots o miles de robots en cada entorno. Como ven acá, los robots se guían en el almacén y aquí autónomamente van hacia el barrio de despliegue donde los robots se guían en el almacén y aquí autónomamente van hacia el barrio de despliegue. Nuestros asesores cogen los componentes, los empacan, como pueden ver ahora, y le llega a las personas a su casa. ¿Pero qué permite esto hoy en día? Bueno, definitivamente sabemos que el sistema operativo de robots ROS es el marco de desarrollo de software libre más utilizado para la creación de prototipos, de aplicaciones y de sistemas en producción de robótica. Miles de desarrolladores han contribuido a los paquetes de ROS. ROS en sí es una colección de paquetes. Un paquete puede ser un algoritmo, una solución o un conjunto. Por ejemplo, si es un sistema, el sistema de navegación de ROS son docenas de paquetes que se utilizan para crear ese conjunto. ROS en sí es un sistema distribuido, lo cual no es una aplicación monolítica. Es un sistema distribuido que cada programa tiene una función específica. Y vamos a tocar entre los conceptos principales de desarrollo de ROS. Pero, para que tengan una idea del impacto que ha tenido ROS en el mundo, en el 2019 hubieron más de 260 millones de descargas de paquetes binarios de ROS. Lo cual, esto ha probado que es el sistema más utilizado y más robusto para desarrollar robots. ROS se inició como un sistema para investigación y desarrollo en las universidades. Pero, como el sistema, como el marco de desarrollo es bien robusto, se extendió para usos en robots de producción. Pero, como no fue diseñado específicamente para eso, es lo que ha conllevado al desarrollo de ROS 2, que es la última versión de ROS que está en desarrollo en el momento. La cual está guiada específicamente para el desarrollo de robótico, incluye seguridad y específicamente para crear operaciones a escala. Como saben, como comentaba Fernando antes, las versiones de ROS están a la par con versiones de Ubuntu. Cada dos años hay una versión nueva de ROS y está a la par con la versión de Ubuntu que se despliega ese año. ROS no es solamente la SDK y el marco de desarrollo, pero también tiene las herramientas para poder validar y verificar las aplicaciones robóticas. ROS viene con un simulador que se llama Gazebo, que provee la simulación física virtual en 3D, con un motor de física basado en software libre también llamado Open Dynamic Engine o dinámica, motor de dinámica abierta. Tiene un motor de gráfico 3D también de software libre. Todos los componentes de ROS se pueden aumentar por sí. Para visualizar esta ARVIS que te ayuda, como la imagen que están viendo en el centro, es la herramienta de visualización que te ayuda a visualizar el mapa, te ayuda a visualizar los sensores del robot y todos los parámetros en que el robot está accionando en el mundo. Y la herramienta ARQT es la que te permite analizar los parámetros del robot, de la misma forma que el robot ve los sensores, te permite ver la data de los sensores y te permite analizar lo que está haciendo el robot. Y tanto que hemos hablado de ROS, se deben de preguntar quién está usando ROS, ¿no? Por lo menos sabemos que este número de compañías está utilizando ROS activamente y contribuyendo en muchos casos. Compañías tan grandes que son nuestros compañeros como BMW, Caterpillar, John Deere, todas estas compañías están utilizando ROS para desarrollar soluciones en sus operaciones y para desarrollar soluciones y productos en el mercado. Bueno, vamos a tocar los conceptos básicos de desarrollo de ROS. Como les comentaba, ROS es un sistema distribuido. No es una aplicación, cuando tú creas un programa de ROS, no es una aplicación monolítica, sino todo está basado en lo que se llama nodos o nodes, que son programas específicos para resolver un problema o crear una aplicación específica que tú quieres hacer. Por ejemplo, no sé si están familiarizados con la idea de Linux. Si piensan como Linux fue creado, Linux, en un programa de Linux, es bien básico, bien simple y solo resuelve un problema específico. La filosofía de ROS es bien parecida. Los nodes, los nodes, los nodes, son los componentes de procesamiento básico y se combinan en un grafo que resuelve la solución. De lo que tú quieras que el robot haga. Si tú quieres que el robot navegue en un espacio que vaya de un punto A a un punto B, tú creas un node específico para el sensor, si vas a usar la cámara. Tú creas un node específico para controlar los motores, si son los drivers del motor. Y si tú quieres que el robot, entonces el algoritmo de planeamiento se desarrolla también como un nodo específico. Y a base de esto, hay varios mecanismos en el sistema de ROS para que los nodos se comuniquen. El mecanismo principal entre los nodos son los mensajes. ROS permite crear estructuras de datos personalizados de una forma bien fácil, creando un archivo de mensajes. Tú defines los valores primarios de cada parámetro y cuando compilas ROS, él te compila esos mensajes. Entonces tú puedes crear, por ejemplo, para una cámara, hay mensajes básicos para una cámara que contienen el timestamp, el tiempo del mensaje, que contienen los valores de ARGBD de la cámara, que contienen el largo y lo ancho de las imágenes. Y como para eso, hay cientos de mensajes ya estructurados básicos que se pueden utilizar para la comunicación entre nodos. Entonces, como les comentaba, los tres mecanismos básicos de comunicación entre mensajes son tópicos, servicios y acciones. Tópicos son mensajes, son canales de mensajes. Cuando tú defines un mensaje, tú puedes usar un tópico para publicar ese mensaje. Esto es lo que se llama un publicador-subscriptor, un sistema publicador-subscriptor, public-subscribe. Este mecanismo de suscripción te permite publicar los mensajes a la velocidad que tú defines. Tú puedes definir la velocidad a la que los mensajes se van a publicar. Y un nodo puede publicar un mensaje y después pueden haber múltiples nodos que reciban ese mensaje. Es uno a varios, es de uno a varios estilos de publicación. Pero los mensajes son llamadas asíncronas, ¿no? Se publican solo y el que lo reciba cuando se conecta, el nodo que lo reciba se conecta y empieza a recibirlo. Pero no hay, los mensajes no tienen un mecanismo para hacer como un request, un requisito, un requisito o una publicación. Para eso existen los dos tipos de mecanismos, servicios y acciones, en las cuales se pueden hacer llamadas sincronizadas. Si tú quieres que un nodo, si tú quieres accionar un bloque de código en un nodo, en vez de usar un mensaje, lo que puedes usar es un servicio el cual te puede hacer el trigger para llamar el bloque de código que quieres accionar basado en diferentes parámetros, ¿no? Y, por ejemplo, esos servicios para hacer lo que se llama solamente en servidor cliente, lo que se llama en servidor cliente, request response, requisito respuesta, ¿no? Pero para llamadas en las cuales tú quieres mantener una línea de retroalimentación, donde quieres saber el estatus de la señal, se utilizan acciones. Por ejemplo, si tú mandas el robot a ir de un punto A a un punto B, y tú quieres saber el estatus en cada momento, en qué lugar está ese robot, bueno, se utilizan acciones la cual define varios parámetros y te sigue manteniendo un update, un estatus de la acción. Y los componentes básicos, si quieren ir mirando en esta página, rosta.org, core components, en esa página pueden ver los componentes básicos y más descripción. Pero vamos a ver un poquito de código en el cual se define cómo publicar un mensaje. Las APIs de ROS, ROS tiene soporte para varias APIs. Las más utilizadas son Python y C++. También hay una API de Java, la cual se puede utilizar para desarrollar aplicaciones de Java si quieres desarrollar aplicaciones móviles. Pero vamos a mirar el mismo ejemplo en Python y en C++. Por ejemplo, lo primero que se hace en la aplicación es importar la API, la API de ROS, ¿no? Que se llama ROSPyre. Ya cuando ROS está instalado, tú invocas ROSPyre y ya puedes utilizar todas las funciones de ROS en Python. Como les comentaba, los mensajes están bien definidos como MSG. Esos son los mensajes básicos. STD, MSG son los mensajes básicos. Y aquí vamos a utilizar uno que es string, que es solo un mensaje de texto, ¿no? Aquí en esta función tú defines lo que dice Talker. Aquí en esta función defines lo que vas a publicar. Y lo que vamos a publicar es en un tópico que estamos definiendo el nombre del tópico. En este caso se llama Chatter. En este tópico vamos a publicar el string. Y este es el tamaño de cuántos mensajes podemos... El lote de tamaños que vamos a tener, que vamos a publicar, ¿no? Cuántos mensajes vamos a stackear. So, defines el tópico que vas a publicar. Inicias este nodo, que es el nodo que hemos creado. So, esta función, initNode, inicia el nodo en el cual estamos publicando. So, cualquier otro nodo puede saber que este nodo, Talker, es el que está publicando en este tópico, ¿no? Acá definimos el plazo a que se van a publicar los mensajes. Vamos a publicar 10 mensajes por segundo. Y mientras esta aplicación... Mientras esta aplicación de Python no esté funcionando, Entonces vamos a coger el tiempo real. Roast tiene librería para proveer el tiempo de la pared y el tiempo real. Vamos a coger el tiempo y vamos a publicarlo en los canales de Roast. Esta función que está acá, que dice Loginfo, esta lo único que te permite es también... Roast te permite salvar archivos de todo lo que está sucediendo en el sistema. Para si después quieres hacer introspección o observabilidad, puedes utilizar esos archivos para verlos y ver lo que está pasando en el sistema. So, esta función que está acá, es lo único que está haciendo es eso. Salvando este data en el sistema de Roast. Pero la segunda que dice Publish, esta es la que publica el mensaje que estamos creando. Y acá, esto es lo que decide el tiempo que vamos a dormir antes de publicar, ¿no? El tiempo que... Esto es lo que decide la velocidad a que este mensaje van a pasar. Ahora, este es el ejemplo más básico en Python. Vamos a ver el mismo ejemplo que está a la derecha en C++. En C++ se incluye los headers de Roast. Se incluyen los mensajes básicos de Roast. Se inicia de la misma manera el nodo. Oh, acá. Se me fue adelante, me fui para atrás. Ajá. Se define el nodo. Que es el nodo que hemos creado. Entonces, este es un programa. So, este es el nodo y un programa que estamos definiendo. Se define acá. Este handle define los mensajes que se van a publicar en el tópico. Este define el tópico. El tópico de publicar. Es la clase que define este tópico. Y aquí decidimos que el tópico que va a publicar el canal de publicación se llama chatter. Y como mismo decidimos en Python que lo vamos a aplicar a 10 veces por segundo, el loop rate te dice cada cuánto, cada cuántas interacciones vas a publicar de la misma manera. Y entonces, mientras Roast esté, mientras Roast esté activo, vamos a publicar, vamos a publicar el mensaje. Lo cual se define acá. Convertimos el string al tipo de data de Roast. En Roast info, este Roast info, esta clase de Roast info hace lo mismo que la clase de Python que lo pone en el sistema de Roast, que lo loguea en el sistema de Roast. Y el chatter pub, chatter pub es el tópico que definimos acá. Aquí publica el mensaje. Roast spin once. Esto que hace acá, Roast mantiene los nodos activos. Y no los termina después que crean esta parte internamente en el backend de Roast. Y este spin once lo que hace es que mantiene este nodo, este programa activo en Roast, mientras el Roast core está funcionando. Y acá define cada cuánto tiempo se va a mandar este mensaje. Aquí están viendo los dos ejemplos. El mismo ejemplo, el mismo publicador en Python y el mismo publicador en C++. ¿Cuál es la diferencia? Usualmente si una persona está desarrollando, haciendo un prototipo de aplicación y quiere probarlo rápido, usualmente utiliza Python para rápidamente probar las ideas y desarrollar el prototipo. Pero ya cuando el código se va a desplegar en el robot en sí, para optimizar la velocidad, optimizar el cómputo en el robot, usualmente se convierte en programas de C++. Por eso es que Roast provee las dos APIs. Ok. Estas son las ideas básicas de Roast. Nosotros en el taller ya hemos escrito, hemos escrito en Python los comandos para el robot. Ahí los podrán ver y cuando los corran en simulación, pueden cambiarlos, ver nuestro código, hacer cambios y ver el cambio que hacen en la simulación. Eso es lo que vamos a ver en el taller hoy. Pero como les comentaba, le quiero dar un poco de conceptos de Roast. Como les comentaba, Roast 1 fue creado para desarrollo de investigación. Investigación robótica para acelerar el desarrollo de robots. Nunca fue creado con la intención de crear aplicaciones de producción, aplicaciones que tengan seguridad, fiabilidad, que se puedan certificar en, que sean aplicaciones de sistemas críticos. Nunca fue diseñado para crear aplicaciones de sistemas críticos. Por lo cual, el backend de Roast es un backend custom, un backend personalizado que fue creado para Roast. Un TCP UDP. En el sistema de redes, como los mensajes se pasan a través de las diferentes redes. Si tienes un robot que tenga dos computadoras, tú puedes distribuir los cómputos a las diferentes computadoras. Y lo que pasaba con Roast es que como las APIs eran bien unificadas en sí, si tú encontrabas un problema o un bug en la API de C++, a lo mejor ese bug también estaba en la API de Python, en la API de Python y no se podían resolverlos. Si la arreglabas en C++, no significa que automáticamente estuviera arreglada en Python. Ciertos problemas que tenía Roast 1 llevaron a la creación de Roast 2, en la cual Roast 2, el sistema de publish, subscribe, de suscripción y publicación en el backend, no es un sistema personalizado, no es un sistema creado. Es basado en una librería, en un protocolo, en un protocolo que se llama DDS, que es un servicio de distribución de datos. DDS es un protocolo creado por un cuerpo de protocolos y varias compañías crean su implementación de DDS basado en el protocolo. Como mismo funciona con los protocolos de redes, de esta misma manera es el protocolo de DDS. Entonces, lo cual permite que si una implementación de DDS es certificada, entonces es más fácil para los desarrolladores o para las compañías que estén desarrollando aplicaciones encima de ellas puedan certificar sus aplicaciones. Como alguien nos comentaba al principio de que ya lo estaban utilizando para vehículos, ese es uno de los beneficios que tiene Roast 2, que Roast 2 es más fácil de certificar una aplicación porque todo está basado en DDS, también es multiplataforma. Las mismas herramientas que antes nada más se podían utilizar en Linux, ahora se pueden utilizar en Mac, se pueden utilizar en Windows. Entonces, lo que se hace en Roast 2 es que se utiliza DDS y encima de DDS, Roast ha creado las librerías, las APIs y las librerías para las interfaces que los desarrolladores usan. Entonces, estas librerías son más robustas porque si alguna vez se encuentra un problema en una de estas librerías, ya cualquier API de interfase automáticamente se se arregla en esta capa, ya cualquier API de interfase las puede utilizar. Y nosotros en Amazon estamos contribuyendo directamente a Roast 2, al mapa de desarrollo de Roast 2. Muchas de nuestras contribuciones son en base a lo que nuestros clientes nos piden o lo que nuestros clientes están utilizando. Hemos desarrollado muchas herramientas de cross-compilación para usar Roast en sistemas embebidos. Hemos creado herramientas para colectar data de los robots. Una cosa se llama Roast Bags. Si tú estás usando el robot y tú quieres salvar la data del robot en ese momento para después utilizar esa data para desarrollar tus algoritmos, puedes usar esa aplicación. Y nosotros hemos contribuido en formatos de comprensión para esas datas, dividir las bolsas, se llaman las bolsas de datas. Hemos contribuido varias aplicaciones para mejorar la calidad de los servicios. En Roast 2 hay lo que se llama calidad de servicios, lo cual ayuda a que tan fiables son los mensajes, a cómo decidir la prioridad de los mensajes. Si algunos de ustedes están familiarizados con sistemas de tiempo real, conocen que hay muchas de estas técnicas que ayudan a que el sistema funcione de una forma más robusta. En Roast 2 se pueden hacer muchas de estas técnicas y hemos contribuido a eso. Pero no somos los únicos que estamos contribuyendo a Roast 2. En Roast 2 hay un número de compañías que se conjuntan y hay un comité directivo, un comité técnico de contribuciones. Y nosotros somos uno de ellos, pero hay compañías como Intel, como Samsung, clientes como Toyota, los cuales están contribuyendo activamente al desarrollo de Roast. y esto ayuda a fomentar el desarrollo. Por lo menos hay parte de los análisis que hemos hecho. Hay alrededor de 100 desarrolladores de toda esta compañía y desarrolladores independientes, los cuales están contribuyendo activamente. Así que si ustedes aprenden Roast hoy y adquieren experiencia, pueden contribuir al futuro del marco en Roast 2, porque todo el desarrollo activo que está sucediendo hoy está sucediendo en Roast 2. Para aprender Roast, si estás aprendiendo, si eres estudiante hoy y quieres aprender las ideas básicas, empezar con Roast 1 está perfecto. Roast 2 lo único que hace es usa los mismos conceptos, Roast 2 utiliza los mismos conceptos de Roast 1 y los extiende para casos de uso específico de robots. Lo cual, si eres estudiante y estás aprendiendo, está bien empezar con Roast 1 y mientras vas desarrollando tus habilidades, te puedes mover a Roast 2 y puedes contribuir al desarrollo de Roast 2. El desarrollo de Roast 2 ocurre todo en público. Si quieren ver la página de todos los mensajes de Roast, se llama discourse.roast.org. Yo se la comparto para acá. Ahí pueden ver todos los mensajes que la comunidad, en las cosas que la comunidad está trabajando y pueden ser parte de ella. Ahora se los escribo. Ahora les escribo por acá y la pueden ver. Roast.org. Discourse.roast.org. Ahí tuvo un typo en Roast. Pero aquí se la escribió. Ahí. ¿Y qué robots están utilizando Roast? Bueno, sabemos que hay muchos robots que están utilizando Roast alrededor del mundo. Muchos de los robots que se están utilizando en retail, para supermercados, en almacenes, en hoteles. Yo estuve en China el año pasado varias veces y todos los robots chinos que se están desarrollando en el momento están utilizando Roast. Roast. El crecimiento de Roast alrededor del mundo es inmenso. En Europa, en India, se está utilizando mucho Roast. Y yo diría que el gran porcentaje de nuevos robots que se están creando, un número bien alto está utilizando Roast. Solo si tienen ambición o deseo de entrar a robótica y de trabajar con robots, aprender Roast es la manera más indicada porque te abre oportunidades. Y también, no sé si están familiarizados con este robot, es un robot que hemos creado nosotros en AWS para ayudar a los desarrolladores de inteligencia artificial y reinforcement learning que puedan aprender a desarrollar los algoritmos. Se llama DeepRacer y les voy a demostrar un video bien rápido que les presenta DeepRacer. Y nos dijo que son solo eso, solo rumores. Así que de momento, no se emocionen. Ahora vamos a una nota que seguro les interesa a todos aquellos desarrolladores de inteligencia artificial o que quieren serlo. Se trata de Amazon Web Services DeepRacer. Amazon Web Services quiere que cualquier persona con conocimientos básicos de programación pueda usar la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina para crear nuevas soluciones o productos. Y para lograrlo desarrolló DeepRacer, Juan Pablo Ruiz, creyente de cuentas técnicas senior de Amazon Web Services. Indicó que DeepRacer está conformado por el coche autónomo a escala, un simulador que diseña modelos en la plataforma Amazon SageMaker y la primera liga de carreras autónomas. Los interesados pueden participar en talleres físicos o virtuales en los que se explican los conceptos básicos. Crean un modelo de aprendizaje por refuerzo y lo toman como base para entrenar al coche en un entorno virtual. En dicho entorno, aprenderá de cada interacción, como una curva o un camino recto. Y esa información le ayudará a tomar decisiones cuando tenga que recorrer la pista por sí solo en el mundo físico. El siguiente paso sería comprobar el modelo participando en la liga, la cual tiene circuitos presenciales y virtuales. Incluso habrá una Copa Mundial a disputarse en diciembre en Las Vegas. El ganador se selecciona de aquel que haya logrado el menor tiempo posible en recorrer la pista y con los menores errores. Ruiz indicó que planea seguir la competencia el próximo año, aunque tal vez hará algunos ajustes para hacerlo un poco más emocionante. Para imagen, Aurel Fernández. Si quieren participar, tomen en cuenta que solo quedan dos carreras. Bueno, y no tan solo... Déjame regresar acá a la cámara. No puedo ver acá. Pero bueno, no tan solo... DeepRacer está utilizando ROS. También tenemos un cliente en Ciudad de México, el cual utiliza ROS 2. Y RoboMaker para desarrollar sus robots en una compañía que se llama Rumi IT. Y les quiero mostrar un video bien rápido de Rumi utilizando... Utilizando... De un robot de Rumi... Corriendo en el desarrollo que están haciendo en sus facilidades. No, 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 no Gracias. 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 Lucas. … los cuales se pueden utilizar para ayudar a desarrollar robots, ¿no? Entonces, parte del sistema de RoboMaker está bien integrado nativamente con ROS. Entonces, todas tus aplicaciones de ROS pueden correr en nuestras máquinas virtuales. Como usamos Casivo como el simulador principal, Casivo es el simulador principal de ROS. Entonces, sabiendo ROS es una de las maneras más fáciles de empezar a usar RoboMaker. En RoboMaker puedes desarrollar tu código, puedes compilar el código, puedes empaquetarlo y lo empiezas a simular. Ya una vez que hayas simulado tu aplicación, la puedes desplegar directamente al robot también. Pero hoy nos vamos a enfocar todo en lo que es simulación. Pero cuando usas la simulación, si tienes que cambiar el código, puedes acelerar este loop de desarrollo. Puedes parar la simulación, cambiar el código y volver a simular de nuevo. Mientras más rápido se pueda hacer esto, más fácil y más efectivo es el desarrollo de aplicaciones robóticas. Como les comentaba, tenemos un entorno de desarrollo. Puedes crear escenarios de pruebas para probar tu robot, optimizar las aplicaciones y también optimizar el uso de los recursos en los robots. En RoboMaker, si tienes un mundo virtual de 3D, lo puedes traer. Si ya tienes mundos para gasivos, lo puedes utilizar o puedes utilizar los nuestros. Nosotros hemos creado un número de mundos virtuales para el uso en gasivo, para el uso en gasivo en RoboMaker. Simulación no es solo para el desarrollo, pero también se puede utilizar para producción. Por ejemplo, uno de nuestros clientes más grandes, iRobot, utiliza RoboMaker cada vez que un desarrollador cambia el código. El commit de ese desarrollador, el branch de ese desarrollador, tiene que pasar 40 pruebas de simulación antes que ellos decidan unificar ese código en su línea de desarrollo. Lo cual crea mejor calidad de desarrollo para el código. Y nosotros hemos creado arquitecturas de referencia que nuestros clientes pueden utilizar en el día a día para empezar a usar nuestros servicios. Entonces, nosotros tenemos varias aplicaciones de ejemplos que nuestros clientes o integradores pueden utilizar. Como les comentaba, iRobot utiliza RoboMaker para incrementar la cobertura de escenarios y de pruebas y mejora la velocidad de publicación del código. Por ejemplo, varios desarrolladores de iRobot lo que nos han dicho es que ellos usando simulación pueden descubrir errores en el código más rápido y confían más en el despliegue de código a los robots. iRobot tiene casi miles de robots, millones de robots corriendo en las casas de sus usuarios, por lo cual cada vez que quieren hacer un update al software del robot, quieren asegurarse de que el código tiene buen control de calidad. Y esto es lo que vamos a hacer hoy. Este también es uno de los casos de uso más utilizados, que es simular varios robots en el mismo entorno, en el mismo mundo de simulación. Este es uno de los casos de uso más interesados para compañías que desarrollan robots autónomos móviles en almacenes. Este caso de uso les ayuda a verificar las flotillas de robots. Para la cual hemos, para esta aplicación hemos desarrollado una aplicación, una aplicación de ejemplo, la cual es la que vamos a diseñar, a desarrollar hoy. Esta aplicación está, está libre. Les voy a compartir el GitHub, después que termine de acá. La aplicación la pueden usar por sí, o la pueden utilizar hoy en RoboMaker, como la vamos a hacer en el taller. Cuando ya tienes la aplicación de varios robots corriendo juntos, esto es lo que ven acá. Hay dos robots en este almacén. En este lado lo que ven son los sensores de láser del robot. Este es el primer robot y ve, con su láser, ve el segundo robot que se está desplegando acá. Este es Arvis, este es Cazebo y esto es lo que vamos a ver hoy. Si quieren empezar a ver dónde está el taller, pueden ir a MeetGateHub o pueden ir a la página que Cindy les compartió en el chat. ¿Qué hemos también creado? Bueno, lo que hemos creado para, para, para accesar a la nube, hemos creado aplicaciones nativas de ROS, son paquetes de ROS, ROS nodes, que, que utilizan la API de ROS para conectarse a servicios de AWS. Por ejemplo, tenemos una, una rápida, una, 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 una aplicación de S3, que si tú quieres mandar ROS bags desde tus robots a las nubes, puedes utilizar nuestro, nuestro nodo activamente para eso. Tenemos una para CloudWatch, como les compartía, si quieren ver los, los, los logs del robot, eh, para observabilidad o, o introspección, lo puedes mandar a CloudWatch. Si quieren usar Recognition para ver las imágenes del, del robot, pueden usar Recognition para eso. Si quieren transmitir videos desde el robot, pueden usar Amazon Kinesis, tenemos una, una aplicación para eso. Si quieren agregar, eh, 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 voz, o, 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 o entendimiento al robot, pueden utilizar nuestras aplicaciones de, de Lexi Poly para eso, las cual, la cual tenemos, eh, ejemplos. Pero como les comentaba, muchos de nuestros clientes, eh, lo que nos comentan es que para, para, para desarrollar, para desarrollar, eh, simulación, la falta de mundos virtuales es el, el, es, es lo que, lo, lo que los imita. Por lo cual, nosotros hemos creado un, un número de mundos virtuales, eh, un mundo de números virtuales, los cuales, eh, se pueden utilizar, son, son software libre, están en nuestro GitHub, se pueden utilizar para desarrollar sus aplicaciones. O, también, hemos creado una capacidad nueva para Robomaker, la cual, te ayuda, ayuda a crear, eh, 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 de una manera, eh, 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 randomizada, y, 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 de gener Professional. Ayuda a crear mundos virtuales. Por ejemplo, para hogares, para nuestros clientes que quieren utilizar robots en hogares, pueden, eh, automáticamente, generar, eh, cientos de mundos, eh, en minutos. en vez de antes que esto tomaba mucho tiempo tomaba semanas ahora sucede más rápido y es bien barato para crear un mundo virtual en Robomaker Workforge solo toma un dólar y cincuenta centavos lo cual antes requería tener artistas que te pudieran crear el mundo virtual y está totalmente integrado con Robomaker lo cual es una magnífica aplicación y si están en la presentación mañana la presentación mañana charlaré más de esto y les daré una demostración pero la idea básica es que con Robomaker Workforge es mucho más fácil crear mundos de simulación sucede mucho más rápido, no necesitas artistas que te lo creen te lo generas lo generas tú mismo en la consola y también es mucho más barato ahora vamos a a usar Robomaker para el taller antes de empezar si hay algunas preguntas me pueden escribir por acá en lo que mi compañero Gabriel se empieza a preparar para compartir su pantalla si tienen algunas preguntas si tienen alguna pregunta basada en la presentación escríbanla la pueden usar el 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 Q&A yo les respondo y y y desde ahí interactuamos ahora voy a parar de compartir para que mi compañero Gabriel pueda empezar a compartir gracias Camilo ¿me escuchan bien? sí te escuchamos perfecto entonces miren aquí vamos a ver si pueden ver ahora mi pantalla sí así es y la vemos nada más denme un segundito voy a voy a recompartir a ver lo que deben de estar viendo aquí en la pantalla es el las instrucciones que vamos a seguir el día de hoy para hacer el el taller de que es dice simulación de varios robots con AWS Robomaker me confirman que es lo mismo y que están viendo ustedes el el la pantalla adecuadamente sí podemos ver la página de simulación de varios robots perfecto muchísimas gracias bueno muy bien lo que vamos a hacer el día de hoy es ustedes todos ustedes tienen ya esta liga que pueden ustedes estar accediendo lo que vamos a ver es que vamos a utilizar unos ambientes que hemos generado para ustedes eso es lo primero para eso son los códigos que les hicimos llegar y la forma en cómo van a utilizar ustedes ese código que les hicimos llegar aquí viene una explicación muy detallada les voy a ir mostrando exactamente qué es lo que van a ver una vez que ustedes tienen el código simplemente entran a esta liga que dice https dashboard punto event engine punto run y lo que van a ver es ahora esta esta pantalla en esta pantalla ustedes van a proporcionar exactamente su su código y van a aceptar los términos y condiciones una vez que aceptan los términos y condiciones les va a dar acceso aquí hay algunas alguna información en específico vamos a trabajar con la consola de aws que viene en este segmento es el icono que está exactamente en medio y eso les va a abrir directamente ya una sesión aquí hay algunos datos que por el momento ahorita no vamos a utilizar para este taller pero son algunas llaves de conexión simplemente van a ir a la parte que dice abrir consola y eso les va a dar acceso a toda la consola de aws donde están todos los servicios aquí lo que van a ver es que los servicios están divididos por categorías lo que vamos a hacer nosotros es que podemos teclear aquí directamente cuál es el servicio que vamos a utilizar simplemente pongan RoboMaker y van a aparecer de este lado y esta es la sección que vamos a estar utilizando durante todo el taller lo que vamos a ver aquí es como les explicaba Camilo muy bien es que tenemos diferentes fases o diferentes elementos la parte de desarrollo la parte de mundos o de simulación la parte de jobs de simulación o correr una simulación gestión de flotas en este momento no vamos a desarrollar de cero cada uno de estos sino que lo que vamos a hacer es utilizar ya un desarrollo que se hizo para que puedan ustedes ver prácticamente todas las las funcionalidades una de las cosas importantes es que vamos a ir siguiendo o van a ir ustedes siguiendo toda la la desarrollo del laboratorio a través de los diferentes pasos la idea del laboratorio es que los guíe uno a uno cuáles son los diferentes elementos ahorita solamente les estoy haciendo una navegación general de cómo ejecutar el laboratorio para que ustedes ubiquen cómo hacerlo esto que estamos haciendo ahorita es que una vez que ustedes ya tienen la consola entran a la sección de Robo Maker que es a través de servicios escribir Robo Maker y abrir una ventana que pueden hacer ustedes o sea pueden escribir aquí Robo Maker y pueden dar clic derecho y abrir una nueva ventana y simplemente esto es para que ustedes puedan tener varias pestañas en las que puedan estar trabajando en la plataforma ¿se dan cuenta? entonces eso es a lo que se refiere un poquito la documentación lo como vamos a iniciar es crear un entorno de desarrollo como bien les explicaba Camilo algunos de los que estaban preguntando acerca de Rosa hace un momento en este taller no es necesario que instalen nada dentro de sus equipos sino que vamos a utilizar todas las capacidades de AWS para desarrollar el taller y lo primero es desarrollar o crear nuestro ambiente de desarrollo para eso van a escoger en el lado izquierdo el área que dice Development Environment o creación de ambientes y van a dar clic en este botón que dice crear ambiente una vez que están aquí en este botón como dice voy a estarme haciendo mucha referencia a la documentación para que ubiquen ustedes van a proporcionar datos como el nombre elegir cuál es el tipo de distribución de ROS que es la que vamos a utilizar en el taller que en este caso es ROS Melodic y el tamaño de la instancia aquí es una cosa importante que vamos a revisar dentro del taller ustedes van a poner el nombre aquí ustedes pueden ver que hay diferentes distribuciones de ROS ROS Kinectik ROS Melodic y ROS 2 que está en la versión beta en este momento y van a encontrar que tenemos diferentes tamaños de instancia sucede que puede ser que en el taller les indique que hay un tamaño que se llama M5 si no lo encuentran ustedes disponible aquí pueden utilizar el tamaño que les sugiere que es el tamaño M4 para aquellos que si les aparezca M5 pueden escoger M5 y aquí es importante ahí dice que tienen que escoger el área de VPC tienen que escoger la VPC por default y pueden elegir una de las subredes entonces simplemente regresan a su a su taller escogen aquí la VPC y escogen una de las subredes que les indica y le dan crear y esto va a tomar unos minutos para hacer la creación de su ambiente en este momento me voy a dejar que esté funcionando y les voy a enseñar una vez que ya está creado el ambiente como se ve ustedes van a tener aquí ya creado un ambiente le van a dar click y lo que va a suceder es que pueden darle aquí abrir ambiente y esto les va a abrir un ambiente de desarrollo o un ID que les va a permitir desarrollar todos los elementos del taller que es donde vamos a realmente a ejecutar se van a dar ustedes cuenta que aquí tienen todo el ambiente de desarrollo es como un equipo remoto que ya tiene todo instalado para hacer el desarrollo dentro de RoboMaker aquí pueden observar en la parte superior que tenemos diferentes menús donde ya tienen algunas indicaciones especiales para RoboMaker del lado izquierdo van a encontrar toda esa estructura de directorios y en esta parte van a encontrar una terminal en esta terminal es donde vamos a ir ejecutando cada uno de los comandos y pasos que nos va a indicar nuestro taller ¿verdad? entonces hasta este momento ya desarrollamos la primer parte del taller ya tenemos nuestro ambiente de desarrollo y ahora lo que vamos a hacer es copiar nuestra robot nuestra simulación de un solo robot que va a tomar algún tiempo por eso es que lo vamos a hacer solamente les voy a mostrar los pasos y después ustedes los van a tener que ejecutar en este sentido lo que vamos a realizar es que dentro de la terminal vamos a ir ejecutando cada uno de estos comandos para ir actualizando nuestro ambiente vamos a actualizar nuestros clientes y vamos a ejecutar la copia de nuestra aplicación que es la que nos va a servir de demostración durante este evento entonces las cosas que ustedes pueden ir haciendo es que simplemente van a poder ir copiando y pegando dentro de la terminal cada uno de los comandos y eso les va a permitir ir ejecutando la actualización de cada uno de los de las librerías o de los comandos que necesitamos cada uno de ellos los van a ir ejecutando uno a uno para poder hacer la copia cuando lleguen a este paso les va a tomar varios minutos les va a tomar aproximadamente 10 minutos la ejecución una cosa importante que tenemos que tomar en cuenta es la siguiente cuando estamos haciendo nuestro taller en el ambiente ustedes se van a dar cuenta que aquí en la parte superior derecha de la pantalla hay una sección que determina en qué región estamos utilizando o estamos corriendo nuestra demostración AWS tiene distintas regiones alrededor del mundo donde tiene instalaciones de nube para poder ejecutar digamos los workloads de los clientes entonces qué es lo que sucede que aquí ustedes tienen una región por default muchos de ustedes puede ser que estén utilizando o que les haya asignado la región del norte de Virginia que corresponde a un código que se llama US East One algunos otros puede ser que estén asignados en la región US West Toss que es la región de Oregon esto es importante porque para poder correr el taller es necesario que ustedes actualicen un archivito cuando ustedes van aquí en esta ruta que tienen aquí por default que se llama Environment Summit Workshop Launched Single JSON en este archivo tienen que verificar qué región tienen definida si no existe este pequeño renglón ustedes lo tienen que poner y si están utilizando otra región diferente a US West uno tienen que colocar la región adecuada es decir si ustedes están en Virginia y están utilizando US East One lo que tienen que hacer es que en este archivito tienen que modificar esta sección para que diga US East One y si no existe la tienen que agregar tomen en cuenta que si no existe tienen que poner también esta coma que está aquí junto con este registro y listo eso les va a permitir que puedan ejecutar directamente el taller para poder subir todo el ambiente directamente a RoboMaker ¿verdad? entonces hasta ahí ya tenemos todo nuestro ambiente creado ya tenemos nuestra aplicación generada y lo que sigue es que vamos a ejecutar un este este job de simulación lo cual voy a regresar a nuestro ambiente de RoboMaker y como veíamos en la parte izquierda vamos a tener en la parte de simulación vamos a tener una vez que ustedes lo ejecuten les va a aparecer un un registro de este tipo con un nombre digamos generado automáticamente y un estatus de cómo está corriendo ese job de simulación si ustedes le dan click en este les va a dar acceso a las diferentes secciones de la simulación ¿se acuerdan que platicábamos en la presentación de Camilo que existen diferentes aplicaciones para simulación como pueden ser el cliente de Gassivo una terminal RBS o RQT y en estas les va a aparecer en cada una de ellas un botón que dice conectar una vez que esté corriendo su simulación les va a aparecer cada uno de estos segmentos mientras la aplicación todavía no está lista no está corriendo ustedes no van a poder ver estos segmentos no van a aparecer entonces tienen que esperar hasta que el estatus sea corriendo para poderlo ejecutar lo siguiente que van a hacer es que van a darle clic aquí en connect para conectarse a cada una de estas aplicaciones para que ustedes puedan explorar las capacidades de simulación que tiene la plataforma en este caso van a poder entrar por ejemplo en este ambiente que estamos viendo en este momento en donde tenemos un warehouse donde está un robot y ustedes van a poder interactuar con él ¿no? pueden hacer con clics de su mouse para hacer movimientos poder hacer zooms poder hacer alejamientos poder interactuar con este ambiente que ustedes van a poder jugar un poquito aquí con este segmento ¿vale? entonces la idea es que ustedes puedan ir interactuando una vez que ya ya lo tienen listo les voy a voy a abrir la otra sección vamos a abrir la terminal le damos click aquí en terminal y vamos a regresar a nuestra sección de archivos lo que tienen que ver es una terminal de tipo línea de comando en donde van a poder enviar comandos para poder interactuar con nuestra con nuestra aplicación una cosa interesante aquí es no se vayan a confundir con la terminal que está acá en nuestros en nuestro ambiente de desarrollo ¿sí? esta terminal que usamos donde estamos mandando los comandos no es la terminal a la que se refiere este paso del 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 taller se refiere a la que está dentro ya de nuestro ambiente ¿sí? no se vayan a confundir ¿por qué? porque aquí hay unos pasos ya vimos ahorita que entramos a gasivo cuando lleguen a la sección de terminal van a encontrar que hay una serie de pasos que nosotros podemos copiar y listar para ver cuáles son los tópicos cuáles son los nodos que tenemos en ROS y es importante que lo ejecuten dentro de esta terminal si ustedes no pueden copiar y pegar tienen que escribirlo directamente si no se los permite la interfaz entonces van a poner aquí ROS node list ¿vale? y van a ver ustedes la lista de los nodos y así sucesivamente ¿verdad? van a poder ver por ejemplo los tópicos ROS topic list entonces vamos a ver un poquito más abajo ROS topic list y vamos a ver la lista de los tópicos ¿verdad? entonces hasta aquí vamos vamos bien está siendo claro más o menos los pasos que vamos a seguir posteriormente en el taller vamos a utilizar la parte de RQT este panel extensible que también es una interfaz gráfica y lo que vamos a ver es que tenemos este segmento ¿verdad? entonces vamos a dar conectar y vamos a seguir las instrucciones del laboratorio una vez que está abierto nodos login introspección y node graphics vamos a a ver los diferentes segmentos vamos a esperar a que termine de de cargar nuestro nuestra herramienta voy a ir cerrando algunas de ellas para que podamos ir avanzando listo ya pueden ver que ya abrió nuestra sección de RQT y lo que dice es que vamos a entrar a la sección de containers vamos a ver aquí luego introspección plugins introspección y node graphics aquí aquí tenemos lo voy a hacer un poquito más despacito porque por el zoom se ve un poquito distinto ustedes van a ver que aquí se crea toda la construcción de los nodos que tenemos y de los tópicos que tenemos dentro de nuestra aplicación y pueden navegar dentro de esta sección es una sección interesante que la verdad es que ustedes pueden escoger aquí por ejemplo solo los nodos pueden tomar nodos y tópicos activos pueden tomar todos los nodos entonces pueden aquí ustedes explorar realizar aquí algunas búsquedas con respecto a los nodos o los tópicos para que ustedes puedan interactuar con este segmento vale entonces van a poder jugar un poquito ahí pueden explorarlo de una manera libre para ir analizando qué es lo que realiza esta sección y también tenemos otra sección que se llama plugins robot tools y robot steering y esto lo que nos va a permitir es interactuar con nuestro robot entonces vamos a plugins robot tools y robot steering y si se fijan ustedes aquí vamos a tener una pequeña interfase que nos va a permitir cambiar la dirección ¿sale? cambiar la velocidad y si nosotros abrimos nuestra interfase de RBS al mismo tiempo debemos de poder ver cómo esa esos movimientos que nosotros hacemos con la interfase de manejo del robot van haciendo que se mueva nuestra simulación del robot dentro de el ambiente de simulación de visualización de RBS ¿vale? entonces aquí vamos a mover un poquito más y en lo que carga nuestra simulación para irlo viendo entonces cada una de estas cosas que nosotros vamos a ir manejando podemos ver los diferentes campos cambios que se van generando ¿qué es lo que vamos a hacer acá en RBS? en RBS vamos a seguir las instrucciones y primero vamos a tener un área abierta y lo que vamos a ir haciendo es agregar los mapas que tenemos dentro de la aplicación y la parte de visualización entonces en la parte inferior de la pantalla ustedes ven que tenemos una opción o un botón que se llama add button y vamos a buscar la pestaña que se display by type entonces vamos a agregar aquí add button y vamos a buscar display por type ahora dentro de display por type lo que vamos a buscar es el robot model y después vamos a dar ok entonces aquí vamos a buscar robot model y una vez que lo seleccionamos damos ok listo ustedes van a ir viendo cómo se van a ir agregando aquí los diferentes componentes en el lado izquierdo de la pantalla vale posteriormente vamos a seguir cuál lo que debemos de ver es que ya dentro del robot model debería de aparecer nuestra simulación del robot ¿no? dentro de las perspectivas entonces a ver voy a hacer aquí un poquito de zoom para que ustedes lo puedan ver y ahí lo vamos a poder observar y luego lo que vamos a hacer es vamos a agregar también algunos temas de los mapas entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? es que vamos a agregar de acuerdo a las instrucciones vamos a ver que vamos a agregar ahora por tópico en esa persona en la versión por tópico vamos a agregar el mapa y vamos a dar ok entonces regresamos otra vez a nuestra visualización vamos a agregar ahora vamos a ver por tópico y vamos a buscar la parte de mapa una una consulta hasta aquí ya van todos más o menos listos ya pudieron entrar a su a su sección de la consola ya pudieron agregar sus hash pueden escribirnos por aquí en el chat nada más para ver si todos vamos bien sí perfecto les está tomando algo de tiempo me imagino alguno ya pudo entrar a la consola de AWS para poder observar exacto me imagino ahí van a tardar un poquito entonces lo único que les pedimos es que tengan algo de paciencia para poder ejecutarlo y listo vale muy bien muchas gracias entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a buscar voy a hacer un poquito más pequeña la pantalla para poder buscar aquí los elementos hay un poquito de problemilla con la con la ventana por la por el zoom entonces nada más para hacerlo con un poquito de paciencia aquí listo aquí vamos a usar el map y lo vamos a agregar vale entonces ¿qué es lo que sigue? lo que sigue es que vamos a agregar también en la pantalla vamos a agregar igualmente por tópico vamos a buscar en la ventana goal post así como lo vemos aquí ¿no? entonces vamos a buscar move base simple goal y post entonces volvemos a hacer lo mismo entramos a nuestra instalación agregamos vamos a buscar por tópico y vamos a utilizar global post ¿sí? entonces una vez que nosotros aquí vamos el seleccionando cada uno de los elementos los vamos a ir agregando en diferentes casos entonces vamos a ver aquí por ejemplo vamos a buscar otros elementos como es move base simple goal post y lo agregamos ¿vale? listo ahora vamos a agregar global plan para ello vamos a buscar en dw plan ross global plan y luego vamos a poner path entonces vamos a buscar move base vamos a buscar vamos a buscar GlobalPlan y Path. ¿Vale? Listo. Entonces, una vez que ustedes ya tengan sus diferentes elementos, vamos a ver, por ejemplo, utilizar el objetivo de navegación 2D para poder observar cómo se mueve el robot. Y para ello, ustedes simplemente van a seleccionar aquí la parte de navegación. Y vamos a seleccionar simplemente cómo va a moverse el robot dentro de nuestro ambiente. Ahora bien, una vez que ustedes realizan eso, van a encontrar que tenemos la posibilidad de agregar tópicos a la vista, como por ejemplo, scan, y pueden hacer ustedes simulaciones dentro de este ambiente. ¿Sí? Entonces, aquí la idea, digo, al final lo que les quiero mostrar es que también van a poder generar ya simulaciones que han sido creadas dentro del ambiente. Entonces, pueden ustedes, tenemos ya nosotros una simulación hecha que la pueden ustedes reutilizar. La idea es que ustedes vieran cómo se van agregando los diferentes elementos. Si ustedes quieren utilizar esta simulación o este ambiente, simplemente dentro de RBS van a tener que ir a la parte de File y deben de abrir la parte de Configuración y van a tener que buscar en este equipo la ruta en específico que les estamos mostrando aquí. ¿Sí? Entonces, van a buscar en Ambiente, Summit Workshop, Simulation, Source, Robot Fleet, RBS y Basic Data RBS. ¿Sí? ¿Sí? Ok, a ver. Tengo un pequeño prohibido con el mouse para poder hacerlo, pero a ver, en este momento lo vamos a buscar. Aquí está. Y una vez que ustedes abran su simulación o esta vista, van a poder ver algo muy similar a lo que estamos viendo nosotros en este lado. O sea, simplemente ya tenemos un ambiente donde se ve el warehouse y tenemos una plantilla, digamos, de distribución. Lo que estamos viendo aquí es que hay solamente un robot. Lo que vamos a ver en un momento más para parte del taller es que vamos a lanzar cuatro robots de manera simultánea. Entonces, simplemente para que ustedes lo puedan observar adecuadamente. Miren, aquí está la ruta completa de dónde vamos a estar abriendo el archivo RBS. Vamos a realizarlo. Simplemente, por alguna razón este no está funcionando, pero a ver. Más adelante cuando ustedes hagan la siguiente simulación van a ver los cuatro robots que están operando de manera simultánea. Entonces, eso es uno de los pasos que vamos a hacer posteriormente. Entonces, vamos a ir a Home, RoboMaker. Luego vamos a escoger Workspaces, Application Simulation, Share y Robot Fleet RBS. Gracias por ver el video. Gracias. Asegúrate de que tu simulación todavía está corriendo, Gabriel. Voy a ejecutar mi simulación, ¿Sí? Entonces para ello voy a volver a correr la simulación. Va a tomar unos minutos y es uno de los pasos previos que hicimos en el taller. Ustedes pueden ver que voy a ejecutarla aquí y una vez que ya esté ejecutándose, la voy a ver dentro de mis jobs como corriendo. Una vez que ya terminó la simulación, pues obviamente ya no pude entrar a las diferentes aplicaciones. Eso fue lo que pasó en ese momento. Pueden ver aquí que ya está completado el job de simulación. Por eso es que ya no podía yo entrar. Entonces la idea es que aquí le voy a dar clic en esta sección y debe de aparecer nuestro job de simulación una vez que ya se esté ejecutando. Ese paso es uno. ¿Sí? Me parece que no vemos tu pantalla. A ver. A ver ahora. No todavía. A ver, creo que. A ver, ya va. Ahí está. Ya. Ah, perdón. Es que lo que les comentaba es que si ustedes se van aquí a job de simulación, el job de simulación terminó. Por eso es que ya dejé yo de ver el ambiente de GASIVO y de RBC y de RQT. Sí. Simplemente la simulación ya se había completado. Entonces lo que les comentaba es que tenemos que volver a generar. Bueno, yo voy a lanzar nuevamente mi simulación y simplemente voy a regresar aquí a uno de los pasos, a este paso previo, que es donde nosotros la estamos lanzando. Y lo que vamos a hacer es que voy a correr nuevamente este job de simulación. ¿Sí? Entonces en este job de simulación simplemente voy a ir aquí. Ejecuto el job de simulación y puedo volver a regresar a mi espacio de RoboMaker. Y en este espacio de RoboMaker voy a poder ver que está preparando la simulación. En este momento, si yo le doy clic, todavía van a aparecer mis ventanas donde puedo entrar a GASIVO, puedo entrar a RBS o RQT o a la terminal. Recuerden que les comentaba que tenemos que esperar hasta que nuestro job de simulación haya concluido. Bueno, esté con la preparación haya concluido y esté en running. En ese momento vamos a poder entrar. Entonces démosle un par de minutos en lo que levanta para que los pueda yo volver a conectar. Mientras podemos aprovechar para ver si hay alguna inquietud, alguna pregunta. Gracias. 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 listo entonces voy a entrar nuevamente a nuestro job de simulación y voy a entrar a nuestro RBI entonces vamos a regresar en el paso en donde me encontraba yo para que ustedes lo vayan siguiendo igual entonces lo que decíamos es que tenemos una visualización por default y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizarlo en esta liga entonces para ello vamos a darle open config robomaker share visualizations ok entonces applications simulations applications ok ahora vamos a ir a workspaces y vamos a buscarlo en robofleet share y robofleet y vamos a buscarlo en Arbis y aquí ustedes van a poder ver que ya tenemos nuestro robot en nuestro ambiente y la el diseño de las rutas ustedes van a poder aquí visualizar en los diferentes planos y navegar en la en la simulación vale aquí van a ver los pads el láser del 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 vehículo varios de los elementos que estuvimos platicando dentro del de la presentación que nos que nos dio dio Camilo de hecho ustedes ven aquí que ya se empieza a mover nuestro pequeño robot dentro del del warehouse y pueden ver en verde se ve muy tenue pero en sus pantallas se va a ver mejor se va a ver el pad que ya va siguiendo nuestro nuestro robot dentro de la simulación y el láser hacia donde está apuntando se ve muy muy pequeñito aquí muy delgado en la presentación pero ustedes lo van a poder ver bien en sus pantallas entonces básicamente esa es la parte de la simulación ustedes pueden en un momento dado ir y cancelar o terminar la simulación en el momento que ustedes así lo definan simplemente aquí estando en su job de simulación le dan actions y pueden darle cancel o pueden darle restart o pueden crear otra nueva simulación en un momento dado en este momento yo puedo darle cancelar para que termine me va a preguntar si estoy seguro de cancelar la simulación y procedo a la cancelación de la de la simulación y los siguientes pasos es lanzar varios robots a la vez en una flota entonces aquí hay una explicación general de cómo lo vamos a realizar y uno de los puntos importantes es que se recuerdan que cuando hicimos la primera parte teníamos que asegurarnos que estábamos en la región adecuada si estamos utilizando otra región diferente a la región US West 2 entonces para ello vamos a tener que modificar igualmente el archivo para asegurarnos que esté en la región adecuada si estamos en Virginia utilizar US East 1 ¿Sí? entonces lo primero que tenemos que hacer es en nuestro ambiente de desarrollo ir a esta ruta para poder realizar la actualización de ese de ese archivo si es que así fuera necesario a ver aquí denme un segundito porque estoy viendo que hay varios temas ¿Hay alguien que ya ya esté funcionando que ya hayan podido entrar a su simulación de de gasivo a su RQT o Rbiz nos pueden poner aquí en el en el chat ya está funcionando Daniel perfecto alguien alguien más está ejecutando es poco a poco y la idea que ustedes vayan explorando ahorita solamente estamos haciendo un poquito de navegación para que ustedes vayan ubicando los diferentes elementos dentro de la interfase el uso de Cloud9 que es nuestra interfase de ID donde deben ir corriendo los diferentes comandos etcétera pero la idea es que ustedes puedan ir explorando con mayor calma este todos si quieres utilizar Juan si quieres abre directamente el ejemplo para que te sea un poquito más más fácil trata de abrir el ejemplo que nosotros estamos proporcionando correcto Daniel efectivamente si recuerdan aquí nos está compartiendo Daniel que tuvo que hacer el cambio en el archivo launch guión bajo single punto jason tuvo que agregar la región recuerdan esto este paso que les estamos platicando aquí hay que hacerlo en las dos partes en la cuando lanzamos nuestro robot individual o cuando vamos a lanzar nuestra flota de cuatro tenemos que agregar esto si estamos utilizando otra región o si tenemos algún algún detalle con la ejecución si listo entonces para poder lanzar la simulación lo único que vamos a tener que hacer para los cuatro robots es que vamos a copiar estos comandos para podernos cambiar a la trayectoria en donde se está ejecutando donde está nuestro archivo de la simulación y nos vamos a pegar listo y vamos a lanzarlo ¿cuál va a ser la diferencia con respecto a lo que hicimos en la primera parte? va a tardar un poco más este paso porque estamos lanzando cuatro ¿sí? entonces va a tomar un poquito más de tiempo pero al igual como lo hicimos en el paso anterior cuando nosotros nos vayamos aquí a nuestros simulation jobs van a aparecer aquí una vez que se estén lanzando los diferentes jobs de simulación y cuando entremos a nuestra consola vamos a poder ver a los cuatro equipos o a los cuatro robots trabajando vamos a ver primero que se está generando en progreso y posteriormente vamos a ver cada uno de esos cuatro jobs de simulación cuando abramos nuestro mismo archivo de simulación que estuvimos trabajando en la primera sección lo que vamos a ver es ahora a los cuatro robots interactuando dentro del mismo ambiente en la flota entonces vamos a regresar a nuestro ambiente y vamos a ir refrescando aquí un poquito ya está preparando si ustedes se fijan ya está empezando a preparar nuestra simulación el primer job de simulación y vamos a esperar unos minutos mientras van avanzando un poquito más gracias Preguntaban por ahí cuánto toma debe de estar tardando unos cuantos minutos, 3, 4 minutos en la preparación del job. Este botón que está aquí es importante que a lo mejor lo estén utilizando para refrescar su pantalla para que puedan ir viendo el progreso de sus jobs. Si se veían aquí ya terminó el primer job de simulación y está en preparación de los otros 4 jobs. Gracias. 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 Jobs de simulación. Por tanto, podemos ahora entrar a cualquiera de ellos y vamos a tener ya lista nuestras herramientas. Entonces, podemos empezar, por ejemplo, como nos indica nuestro taller, es volver a entrar a nuestra aplicación de, podemos ver también Gasivo o Arbiz y poder ver los diferentes entornos. Entonces, vamos a entrar primero a Arbiz y mientras abre vamos a entrar a Arbiz. Gracias. 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 Entonces, como pueden ver aquí ya en Gasivo, ya aparecen nuestros 4 robots dentro de la flota. ¿Sí? ¿Sí? Y si nosotros nos vamos para acá, en la parte de Arbiz, vamos a poder hacer lo mismo que estábamos platicando hace un momento, entrar a Workspaces, en Applications, Simulation Applications, Workspaces. ¿Sí? ¿Sí? Buscamos nuestro Robot Fleet, Share, Robot Fleet, Arbiz y Basic Data. Y debemos de poder ver por aquí, ya tenemos nuestros diferentes componentes. ¿Sí? Entonces, son algunas de las herramientas que vamos a poder utilizar cuando lancemos nuestra simulación. De igual manera, como lo hicimos en el primero, si ustedes tienen la necesidad de cancelar su batch, simplemente van a la selección de acciones y cancelan su job de simulación. ¿Sí? Aquí ustedes van a poder ver también en las diferentes secciones, en cuestiones más posteriores, es que pueden tener aquí incluso algunas aplicaciones de ejemplo que pueden ustedes lanzar dentro de su ambiente, si fuera interesante para ustedes explorarlo. Aquí hay otra segunda parte que es la de lanzamiento de pruebas basadas en un escenario. Y para ello, por ejemplo, lo que pueden ustedes utilizar es que pueden revisar el código que se está generando en lenguaje Python para poder hacer esta prueba. Entonces, lo que pueden utilizar es su, digamos, su editor de texto para poder analizar qué es lo que está realizando este código. Estos son algunos de los fragmentos del código que se está utilizando en la simulación. Y una vez que ustedes ya tienen un poco de entendimiento de qué es lo que está realizando, lo que pueden ejecutar es este comando. Simplemente nos regresamos a nuestro ambiente de desarrollo. Y ejecutamos nuestro job. ¿Sí? Ah, ok. En este momento lo que me dice es que yo no he cancelado las jobs de simulación. ¿Sí? Para ello, ¿qué necesito hacer? Como ya está corriendo las simulaciones, tenemos que cancelarlas como les habíamos indicado. Entonces voy a cerrar mis dos elementos gráficos. Voy a ir a nuestro servicio de Robomaker. Voy a los jobs de simulación. Y selecciono los jobs. Y los doy a cancelar. Antes de poder continuar. Para poder continuar con nuestra segunda sección. Recuerden eso porque si no les va a mandar un error como lo estábamos viendo ahorita hace un momento en pantalla. Listo. Entonces aquí vamos a esperar a que haga la terminación de los, de los jobs. Gracias. 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 ¡Gracias. Gracias. Pero ya los están apoyando mis, mis, mi colegas. En general, ¿ya hay alguien que esté lanzando sus cuatro robots? ¿Su simulación de los cuatro robots? Sí, ¿ya Iván? Perfecto. Perfecto, con calma. La idea es que ustedes nada más vayan experimentando, vayan revisándolo, es a su paso. Solamente estoy tratando de que sigan las instrucciones por acá para que vayan viendo qué es lo que debería de suceder o qué debería de salir en sus trabajos. Pero ahí vamos. Bueno, simplemente para continuar esta otra parte, lo que vamos a hacer es que vamos a lanzar el comando que hace unos momentos nos dijo que ya estaban corriendo unas simulaciones. Vamos a ver si nos permite crear la simulación y listo. Listo. Si se fijan, ya no me está mandando el mensaje de que había simulaciones corriendo en ese momento. Entonces, lo que dice nuestra documentación es que vayamos a la consola nuevamente, vayamos a los trabajos de simulación y vamos a ver este job nuevo. Entonces, actualizamos y en unos minutos debería de estar apareciendo aquí el job en estatus de creación. Gracias. 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 Ya se encuentra en preparación nuestro job. Vamos a esperar a que esté corriendo para poder continuar con la, con el laboratorio. Gracias. Gracias. De acuerdo, Daniel, Giovanni, gracias. Gracias aquí por el feedback que ya, ya van avanzando. Perfecto. Excelente, Juan Manuel. Gracias. Ya van avanzando. Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces ya aquí nuestro trabajo ya se encuentra en status running, que es lo que nos pide aquí que ya está en ejecución y de igual manera vamos a abrir nuestros ambientes de gasivo y de RVs una vez que ya estamos entrando. Entonces debemos de poder ver nuestros aplicaciones de simulación. Voy a dar connect de igual manera para que ustedes puedan ir viendo. Va a tomar unos minutitos en levantar. Y deberán de poder observar que se encuentra su robot en movimiento dentro de la simulación. ¿Sí? Entonces eso, eso ya indica que está en ejecución. Perfecto. Una cosa importante aquí, digo nada más para checar de. Ustedes recordarán que cuando estábamos viendo nuestro ambiente de desarrollo, es que aquí tienen algunos botones específicos para la parte de RoboMaker en el ambiente de desarrollo. Y entonces ustedes van a poder, por ejemplo, conectar aquí con los ambientes que ya están corriendo. Si se fijan, este ambiente que ustedes ven aquí de simulación es exactamente el mismo que tenemos aquí en nuestra consola que ya nos indica que está corriendo. Entonces ustedes van a poder conectarse directamente desde su ambiente de desarrollo a ese job de simulación. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que van a ver? Por aquí van a poder ver logs detallados de lo que está ocurriendo con esa, con esa simulación. Si lo pueden observar aquí en su consola, abrió una, una pestaña adicional donde ustedes van a poder ver los logs de esa, de esa simulación. Ahora, ¿se acuerdan que comentábamos que hay algunas extensiones para ROS que interactúan con servicios de AWS, entre ellos nuestro servicio de monitoreo que se llama CloudWatch? Entonces, aquí la idea es que podamos observar algo de estos logs dentro de la consola. Entonces vamos a abrir, por ejemplo, dentro de nuestro ambiente, podemos buscar CloudWatch en servicios. Y dentro de los servicios de CloudWatch van a encontrar una sección que se llama métricas. Estas, estas métricas van a permitir que podamos ver algo de, de información para ello. Entonces, si ustedes se fijan, una vez que entramos a la sección métricas, que se encuentra del lado izquierdo, vamos a encontrar que ya aparece aquí nuestra simulación que se llama AWS RoboMaker Simulation. Entonces, ustedes van a poder ver aquí que hay diferentes jobs que están en educación, en ejecución, perdónenme, o que se han ejecutado. Y van a ustedes ver aquí cada uno de los diferentes elementos, cada una de las diferentes métricas que existen. Entonces, ustedes van a poder seleccionar las diferentes métricas que está generando esa simulación. Algunas pueden ser que ya hayan sido ejecutadas, otras pueden ser que están haciéndose en ejecución. Y ustedes van a poder observar esa generación de las métricas dentro de las gráficas. Entonces, este es uno de los elementos para explorar directamente dentro de, de las extensiones que nosotros tenemos. Entonces, este es uno de los pasos siguientes. Que es cómo poder interactuar con algunos de los servicios de AWS. De igual manera como lo hicimos a su momento, podemos no solamente hacer la ejecución de un solo robot, sino que también tenemos la posibilidad de hacer la ejecución de dos robots y de cuatro robots. Entonces, está preparada la sesión para que ustedes puedan ejecutar igualmente dentro de nuestro, de nuestro terminal. Vamos a poder dar clic aquí, copiar la ruta y ejecutar ahora unas pruebas con dos robots. Entonces, simplemente ustedes van a necesitar copiar y ejecutar las pruebas. De igual manera, recuerden, cada vez que están corriendo una simulación, necesitan determinar la simulación que está ejecutándose para poder ejecutar la siguiente. Entonces, vamos a regresar a nuestro servicio de RoboMaker. Vamos a entrar a Simulation Job, seleccionarlo, y vamos a cancelar antes de continuar con el siguiente, con el siguiente paso. Una vez que ya lo cancelamos, vamos a esperar unos minutos en lo que termina de hacer la cancelación. Vamos a poder observarlo de igual manera aquí en el status de los jobs. Está terminándolo, y una vez que se aparezca como cancel, vamos a ejecutar nuestro siguiente comando. Vamos a cerrar esto. Estos ambientes que ya se cancelaron y vamos a ejecutar. Una vez que está ejecutándose, vamos a abrir otra vez nuestras herramientas de visualización. Vamos a ver la simulación de los dos robots. Y si queremos, podemos cancelarla y ejecutarla de los cuatro robots. Entonces, ese paso ahorita ya no lo voy a realizar. Simplemente quisiera que ustedes lo puedan ejecutar mientras están haciendo su ejecución del laboratorio. Vamos a ver, ya está ejecutándose el job. Debemos de poderlo ver ya en preparación. Gracias. 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 Listo. Nuestro job está ya corriendo. Vamos a entrar. Vamos a conectarnos. Rbis Connect. Listo. Y entonces van a poder observar que ya están corriendo nuestros dos robots en la simulación. ¿Vale? De igual manera, como lo habíamos platicado, ustedes van a poder en un momento dado generar otro paso que es la de generar cuatro robots. ¿Sí? Eh. Hay algunas actividades adicionales, si es que les queda alguno, algún tiempo que pudiera ser interesante, eh, que son, por ejemplo, que pudieran hacer modificaciones a los códigos. Y una vez que hacen las modificaciones a los códigos, pueden hacer la recreación de la aplicación simplemente utilizando el comando build sh. Y también lo que pueden hacer es lanzar los robots en algunos ambientes distintos. Hay dos ambientes disponibles, uno que es de hospital y otro de una librería que ustedes pueden tener acceso directamente aquí. Ustedes van a poder observar que tenemos estos. Este es el del hospital y tenemos también el de la librería. Déjenme mostrarles. Esas actividades realmente son ya opcionales y es que tienen algo, algo de tiempo para poderlas ejecutar. Aquí van a poder observar que esta es una biblioteca. ¿Vale? Entonces, para ello, ustedes van a poder seguir algunas de las instrucciones que tenemos al final del laboratorio. Que es poder hacer uso de estos elementos directamente cambiando en el código. Entonces, a ver, vamos a revisar. Para ello, lo que se va a tener que hacer es que tenemos que hacer una clonación del ambiente y después hacer una actualización del archivo Rosbridge Launch, que está en esta ruta, que es el Summit Workshop Simulation Source Robot Flea, para poderlo ejecutar. También se pueden agregar puntos de referencia distintos. Simplemente, una vez que ya estén ejecutándose, pueden entrar a Gassetivo y Arby's y pueden mover el robot. Y una vez que muevan el robot, pueden ustedes observar las diferentes posiciones. Y finalmente, con esas posiciones, modificarlas en este archivo de rutas que se llama Roots Jamel y poder ejecutar nuevamente el archivo. Finalmente, hay una sección de limpiar. Esta sección de limpiar es para, si ustedes ejecutaran este taller en sus propias consolas, puedan borrar una vez que ya no lo estén utilizando. Sin embargo, en este caso, esta sección no va a ser necesaria, ya que este ambiente que nosotros les probemos se va a limpiar de manera automática en un par de horas más. Entonces, simplemente estos pasos ya no es necesario que ustedes lo ejecuten. En la sección de limpiar, nosotros vamos a, se va a terminar automáticamente el ambiente que les estamos desarrollando. Entonces, estos pasos que están aquí de adicionales, solamente si tienen algo de tiempo y les interesa explorarlo, se pueden ejecutar. La terminación del laboratorio concluiría con la ejecución de la prueba para los cuatro robots. Entonces, si ustedes se fijan, la dinámica es muy similar en cada uno de los pasos del laboratorio. Yo creo que con esto podemos concluir un poquito la navegación, la exploración del laboratorio y que simplemente ustedes puedan continuar la ejecución y que los podamos ir apoyando por chat para resolver sus dudas y inquietudes de la ejecución de los laboratorios. A ver, por aquí veo que hay algunos que están. Y como que se dejó a guardar tu pantalla. Sí. Ahí está, ya estamos de vuelta. Sí, correcto. Muy bien. Entonces, a ver, voy a, voy a tratar de unirme con mis compañeros para quienes tienen problemas poderlos auxiliar y que puedan, puedan combinar con su, con su laboratorio. Entonces, a ver, déjame ver, Miguel. Hola, hola, ¿me pueden escuchar? Sí. ¿Cuántos, eh, para saber si, si me pueden escribir por el chat, cuántos han podido lanzar la simulación bien y ya le está funcionando más o menos como, como Gabriel lo tiene? Creo que solo unos cuantos tuvieron problemas, ¿no? Sí, a Juan le está funcionando, a Alejandro está en la segunda ejecución. O sea, a algunos sí le está funcionando bien, ¿no? No sé por qué no puedo compartir mi cámara. A Giovanni también le funcionó bien. Y ya pueden, desde ahí pueden ir mirando el código si quieren hacer, si quieren hacer algunos cambios. tratar, tratar unas ideas nuevas, ya tienen esa base ahí, ese, ese, ese marco para empezar. Correcto, correcto. Sí, sí, sí. La idea es que ustedes puedan navegar un poco entre las interfaces y puedan experimentar un poquito con la, con la, el líder de desarrollo de cómo se van ejecutando, que sería Cloud9 y las diferentes herramientas de visualización, de simulación. Digamos, todo, todo en una sola sesión, incluido el manejo de, de la simulación de, de flota de varios, de varios robots, ¿verdad chicos? Este, a ver, por aquí Miguel, ah Miguel, ya, ya lo estás instalando nuevamente, estoy viendo. De acuerdo. Excelente, sí, si hay alguien más que tenga algún, algún problemita, por favor, pónganlo aquí y lo, lo vamos ayudando, lo vamos apoyando ya. Para, ahorita voy a dejar en pantalla simplemente la simulación para que ustedes la puedan seguir viendo, pero en realidad ustedes tienen el, el, el archivo del laboratorio paso a paso, entonces deberían de, de poder ejecutarlo correctamente. Y, y como les comenté anteriormente, el, el mundo de simulación, este mundo que están viendo y, y el ejemplo, y el ejemplo, y el ejemplo, la aplicación de ejemplo, el, el que está corriendo, son, son software libre, están en nuestro Gearhub, lo pueden utilizar sin RoboMaker. Si tienen, si tienen, si tienen gazebo, eh, gazebo local y tienen ROS local en su máquina, eh, pueden utilizar esta aplicación, pueden usar el mundo, eh, no necesariamente tienen que usarlo, eh, 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 en RoboMaker. Eh, si tienen una cuenta de AWS, pueden lanzarlo, pueden utilizarlo también en, en RoboMaker, eh, como prefieran. Y, sí, y Juan, Juan Manuel preguntó que si se podía, si hay capa gratuita, si tenemos créditos, eh, son, so, eh, eh, 20 dólares, son 20 dólares de, de gratis y, y la simulación solo cuesta 40 centavos la hora. So, con 20 dólares, eh, te da, te da bastantes horas, para empezar a usar RoboMaker en, en AWS. Excelente. Muy bien, Eduardo ya está. Quería ver si teníamos a Emir en la línea, quería ver si Emir ya más o menos empezó, le echó a andar, ya cuando una vez que le echen a andar, vamos a continuar. Hola, hola. A la mayoría de ustedes, entonces, le está funcionando lo que veo, solo faltan. Algunos que están atancados. Si alguien más necesita ayuda, déjenos saber. Estaremos por acá un rato más. Sí. Gracias. Gracias. Sí. Gracias. 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 Ok. Gracias. 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 Por aquí, algunos compañeros me comentan, por ejemplo, que se les cerró su terminal. Si se les cierra su terminal, esta área de desarrollo, pueden volver a ejecutarla. Simplemente van a su área de desarrollo y van a encontrar aquí su terminal. Simplemente la seleccionan y le dicen abrir ambiente y deben de poder entrar nuevamente a su consola tal cual la dejaron y continuar ejecutando sus comandos. No se pierde nada de su trabajo. Como pueden ver, aquí ya aparece y aquí aparece incluso todo mi historial de lo que ya hemos venido haciendo. Si les llega a decir este error, simplemente denle aceptar y listo. Si, no hay problema y aquí van a poder ver que están incluso todo su historial de lo que han venido ejecutando. Si, no hay ningún problema y pueden seguir con su ejecución. Gracias. 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 Ta la victoria de Dios. Solamente estamos apoyando por chat a quienes nos están pidiendo apoyo, pero con cualquier cosa aquí, aquí búsquenos. Igual si quieren hablar, solamente alcen la manita para que les demos permiso desde el micrófono. Parece que ya está funcionando. Ya está, ya está funcionando. Sí, ¿quién fue ese? Compártanos. Gracias. 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 Claro, claro. No, y aparte en Guadalajara, ¿verdad? Se disfruta, se disfruta en vivo, ¿verdad? Sí, en vivo se disfruta. Sí, déjenos saber, déjenos saber qué les pareció el taller. Si tienen algún comentario, compártanle al equipo de Calls y para el año que viene lo mejoramos o incorporamos el comentario. Tenemos, y por cierto, como les comentaba, este no es el único, y ya estoy viendo aquí, tengo otra pantalla con Emil que lo estamos ayudando y ya veo que él está lanzando la simulación y ya está funcionando. Pero, como les comentaba, este no es el único mundo que tenemos. Bueno, bueno. Tenemos varios mundos que se pueden utilizar y si quieren cambiar el tipo de desarrollo o si quieren hacer una demostración, pueden utilizar cualquiera de los otros mundos. Adelante, Miguel, si quieres comentar algo. Sí, muchas gracias. Ya quedó la instalación. Excelente, excelente, Miguel. Ahora voy a hacer el siguiente paso. Gracias. Sí, no, no. Adelante, adelante, Miguel. Muy bien, muy bien. Gracias. Perfecto. Gracias por compartir. Sí, por acá, por acá, recuerden que lo que comentaba ahorita, este, pues aquí están los mundos dentro de sus, dentro de su taller. Van a encontrar que si le dan clic aquí en las ligas, van a encontrar los mundos que estábamos platicando con todo, con todo el detalle. Sí, aquí están los modelos, todo. Sí, entonces esto lo van a poder utilizar ustedes también para poder cambiar y experimentar un poquito más. Hay una pregunta en la sección de preguntas y respuestas, que si existe algún kit para usar el robot, un robot real barato. Sí, bueno, Daniel, gracias, gracias por esa pregunta, esa buena pregunta. Entonces, hay un robot que se llama TurtleBot, que es el más accesible hoy, pero te comento, déjame... ¿Quieres compartir? Compartir, puedo compartir la cámara. A ver, dale, 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 dale para que puedas compartir. Me dice que no puedo empezar el video. ¿Quién es, perdón? Camilo. Camilo. ¿No puedes? No. Ah. ¿Ya deberías poder, Camilo? Sí. Ok, y ahora... Ahora sí. Ok, Daniel, nosotros estamos trabajando como parte de nuestro grupo de educación. Estamos trabajando en un currículo de robótica. Al principio estamos empezando con el currículo en inglés, pero queremos traducirlo. Y como parte de ese currículo también estamos trabajando con NVIDIA y con una compañía en China que está fabricando un robot. Entonces, estamos fabricando este robot con todos los sensores, con una cámara, con un LiDAR y el LiDAR se prende ahora. Lo cual esto, a principios del año que viene, va a estar bien accesible. Y este va a ser el robot con más capacidad, más barato que puedas encontrar en el mercado. Y va a tener todo el soporte de Robomaker. Este estamos pensando que va a ser alrededor de 200 dólares. Yo te voy a compartir el TurtleBot. Lo que pasa es que el TurtleBot es un poco más caro en este momento. ¿Los puedes repetir? Sí. Este se llama el JetBot. Yo ahora se los comparto acá en la línea. Déjame compartirle el enlace. Sí. 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 los sensores. El otro que le voy a compartir el otro que es básico para empezar con Roles y pueden usarlo en RoboMaker es lo que se llama el Turbo 3. Camila, no necesitas compartir tu pantalla pero nos estamos viendo. Acá les comparto el enlace. Gabriel, si quieres comparte tu pantalla de nuevo, ¿no? Yo lo que quieras es solo entrar. No te preocupes. No, al contrario. Gracias. De hecho... Aquí está el el que nos compartieron. Camila. Para que ustedes lo reicen. El otro es el Turtle Pot. Justo. ... Gracias. 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 En los ambientes van a estar disponible una hora más para que ustedes puedan jugar un poquito. Entonces una vez después de las 5 hasta las 6 de la tarde de México vamos a tener los ambientes funcionando. Para que sigan jugando un poquito más con su laboratorio. Gracias. 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 Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Pueden dejar la mano y podemos abrir el micrófono sin ningún problema. Ah, tenemos uno más. Te voy a dar el micrófono a Miguel. Listo. Ya puedes hablar, Miguel. Gracias. Para ese tipo de prácticas, ¿cuáles serían los requerimientos mínimos para pagar ahí en Amazon? ¿Te refieres a requerimientos de equipo? Ah, los requerimientos, digamos, en la nube para poder realizar las prácticas que hicimos hoy. Ah, en realidad, si tú te fijas, básicamente no hay requerimientos mínimos como tal de equipo. O sea, todo es completamente desarrollado en la nube. Lo que tienes que ver un poquito es cuáles son la cantidad de horas que vas a utilizar de tu simulación. Si ustedes sí fijaron, ahorita nos tomó un par de horas realizar la práctica. Entonces, como les decía, vamos aquí un poquito en el ejemplo. Por ejemplo, si ustedes utilizan la capa gratuita de RoboMaker, les ofrece alrededor de 25 horas en el primer mes de trial. De trial. Entonces, pues es tiempo suficiente para estar realizando sus prácticas, ¿no? Este, en un momento dado. Como este taller, ¿no? Digo, para que más o menos tengan esa referencia de lo que hicimos el día de hoy. Son dos horas aproximadamente. En esta capa gratuita, el primer mes de free trial tendrían hasta 25 horas. Está bien, muchísimas gracias. ¿Nombre? ¿De qué? Al contrario. Tengo que quitar el micrófono, Miguel. Perdón por mi cachofa. Es un maltés que tiene alma de Rottweiler o algo así. Ya se quiere comer a alguien ahí. No, es que en el edificio, tras puertas, es el más valiente y le ladra a todos. Para no salir y ver a los otros perros en la calle y ya no se ponen mis pies. Pero bueno. Puedes bajar la manita, Miguel, para, bueno, para saber que ya teníamos pase. Y Emilio, te doy acceso al micrófono. Listo, ya puedes hablar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Este, bueno, tengo varias preguntas. Este, disculpa, a lo mejor algunas de estas cosas las dijiste, pero estuve como enfocada en que esta cosa funcionara. Sí. Este, entiendo que estos entornos, o sea, son una AMI. No es exacta. Bueno, digamos que es un servicio ya administrado como tal. No estás creando como una instancia. Una AMI es una Amazon Machine Image. Y lo que se refiere es que puedes tener como una copia, un template de una máquina virtual en la que tienes instalados los componentes para utilizarlo. No es este el caso exactamente, sino que en realidad ya son servicios que utilizan en el fondo infraestructura de AWS, pero ya son servicios listos para utilizarse. Si tú te fijaste, es como tal, nuestro ambiente de Cloud9, que es nuestro ID, ya está preparado para ser utilizado con interfase para RoboMaker. Y no tuvimos que administrar en ningún momento una imagen virtual, ni el sistema operativo, ni nada por el estilo. Sino que en realidad es simplemente un servicio y está incorporado dentro de la misma ambiente de nuestro RoboMaker. Cloud9 lo puedes utilizar para hacer desarrollo de aplicaciones, independientemente de RoboMaker. No nada más para RoboMaker, sino lo puedes utilizar para cualquier otro tipo de aplicativos. Pero lo interesante, digamos, de aquí es que desde que entras a RoboMaker, ya tienes listo este tipo de ambientes. Realmente aquí tú no estás, digamos, creando ninguna imagen, máquina virtual o cuestiones de esa naturaleza. Simplemente ya estás utilizando nuestro servicio de ID de desarrollo. ¿Me explicó? Entonces, esa es una de las grandes ventajas de las que hablaba Camilo durante su presentación. Donde en otro escenario hubiéramos tenido que crear la instancia y luego ir a copiar todos los paquetes, hacer la instalación. Esa es una posibilidad que existe. Ustedes pueden utilizar AWS y pueden utilizar nuestro servicio de S2 y estos son servidores virtuales en la nube. Simplemente ustedes escogen la versión de sistema operativo, lo que ustedes necesitan, pero ustedes tendrán que ir instalando y administrando y gestionando todos los componentes que hacen ustedes en esa instancia. La gran ventaja del servicio que estamos viendo aquí es que ya viene todo integrado como un servicio completo. Entonces, ya no tienen que estar ustedes haciendo, digamos, la parte de gestión más básica de los entornos, sino que en realidad ustedes ya, si se fijaron, se arrancan a desarrollar su solución. Ok, ok, ok. Y, por ejemplo, bueno, a lo que iba con mi pregunta es, o sea, yo supongamos desarrollo, ¿no?, en este entorno. ¿Dónde quedan mis archivos? O sea, si yo de repente tengo que hacer una simulación muy grande o quiero hacer como un, a lo mejor utilizar la GPU de mi computadora, ¿hay alguna forma de que yo pueda tener ese tipo de flexibilidad? Sí, sí, Miguel, ¿no? ¿Quién me está hablando? No creo que... ¿Cuál es tu nombre de nuevo? Disculpa. Yo me llamo Emil. Emil, oh, Emil, sí, por supuesto. Hay varias formas de... el flujo de desarrollo hay de varias formas, ¿no? Tú puedes usar como todo lo que te compartió Gabriel, puedes usar el Cloud9 y lanzar directamente porque ya está conectado con RoboMaker. Si tú quieres desarrollar en tu máquina, tú también puedes desarrollar en tu máquina. Y puedes hacerle el build y bundle en tu máquina. Y usando nuestras SDKs, puedes lanzar la simulación en RoboMaker, ¿no? Entonces, tú puedes hacerlo local o puedes lanzarlo a RoboMaker. Nosotros tenemos otras APIs, por ejemplo, lo que se llama Batch, lo que dice Simulation Job Batches. Entonces, si tú quieres parametrizar la simulación y correr varias simulaciones al mismo tiempo, solo cambiando parámetros en tu simulación, tú puedes lanzarlo de esa manera directo desde la SDK. So, ahora mismo, en este momento, no tenemos soporte para GPUs en la instancia de RoboMaker, pero sí ya lo estamos trabajando y lo tenemos en beta. Lo estamos usando nosotros y lo vamos a lanzar en un futuro. So, en un futuro también para simulaciones que son más extensas, que necesiten GPU, también vamos a tener soporte para eso. Ok, ok. Bueno. Digo, como comentario, y regresando, la posibilidad de utilizar instancias con GPUs en S2 también existe. Ahí tenemos instancias con procesadores gráficos disponibles, en caso de algo muy demandante, digamos, y que no tengas que invertir tú en comprar todo ese equipo, sino que puedas utilizarlo solamente sobre demanda por el tiempo que requieres eso, pudieras utilizar a lo mejor S2 como una alternativa. Ok, o sea, en la parte de... De tipo gráfico. En la parte de creación del entorno, ahí tendría que haber una opción con GPU, ¿no? No está integrado como lo explicaba ahorita dentro de RoboMaker, pero para algunos ambientes que tú quisieras correrlos como si fuera un premise, como lo estabas platicando a lo mejor en tu equipo, podrías pensar en el uso de una instancia de cierto poder de cómputo para ir a correr. Ok, ok. ¿Sí me explico? La ventaja que tendrías es que a lo mejor no tendrías o podrías hacer un equipo más grande de lo que a lo mejor comprarías tú físicamente, lo podrías generar aquí por el tiempo nada más que lo uses para tus simulaciones. Ok. Es una posibilidad interesante que podrías utilizar, ¿no? Este... Aquí podrías buscar cuál sería el equipo y el tipo y la familia que podría incluir interfaces gráficas. Bueno, tarjetas gráficas. Ok, ok. Este... Y por ejemplo... Bueno, una última pregunta. Esto es... Bueno, ¿qué pasó con lo de la red? No me quedó muy claro de cómo se pueden configurar los entornos para cambiarlos de la red, ¿no? O sea, por ejemplo, las AMIs, uno puede especificar a lo mejor que estaba en una cierta red o con unos ciertos permisos. Y pues es muy fácil cambiar los permisos. Eso no te preocupes. La realidad es que lo que pasa es que los entornos que ustedes les generamos, los generamos en una sola región. ¿Me explico? Entonces ahí no tienes a la mejor posibilidad de cambiar de región porque están creados limitadamente y con permisos limitados para esa sola región. Sin embargo, dependiendo del tipo de servicio, ustedes tú vas a poder ver que aquí están en las diferentes regiones que puede estar soportado. Este... Y eso es importante, ¿no? Ver en qué regiones están soportados los servicios que estás utilizando. Tenemos unas matrices donde te indica en qué regiones está soportado. Y ahí poder realizar tu configuración adecuada, tanto de desarrollo como de redes, ¿no? En específico para poderlos generar. O sea, digo, hay específicamente estas sesiones que utilizamos, como es un ambiente específico, este ambiente específico está amarrado, digamos, a una sola región. Y eso también puede tener, pues digamos, ciertas limitadas. Pero es, digamos, naturaleza propia de estos laboratorios, no de su ambiente real como clientes. Ok, 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 ok. Sí. Bueno. Sí. Sí, pues muchas gracias por contestar mis preguntas. No, al contrario. Creo que llegamos al término del tiempo, ¿verdad? Para la sesión. Sí. Camilo, ¿quieres hacer algún comentario de cierre? Y nada más comentarles que los ambientes van a estar una hora más para que puedan seguir jugando. Gracias, Javier. Un aplauso para ti por dedicar todo el tiempo para este taller y guiar a los participantes. Denle un aplauso desde su casa. Gracias. No, hombre, gracias por la invitación y un gusto trabajar con ustedes. Entonces, gracias por su apoyo. No, para mí todo, esta ha sido una tarde genial estar aquí con ustedes y ayudarlos. Veo que hay buenas preguntas. Solo quería tocar la última pregunta que Giovanni me preguntó aquí en el chat. ¿Cuál era la mejor manera de programación de robots? Bueno, una de las mejores maneras es aprender con la simulación. Porque en sí, este mismo código, esta misma aplicación que corremos hoy en simulación, es la misma aplicación que correría en el robot porque utiliza ROS, ¿no? ROS y GASIVO es el mismo código real que corre en el robot. Entonces, usar simulación es una de las formas más baratas y más fácil de aprender. Porque si en simulación nunca vas a romper el robot, solo tienes que reiniciar la simulación y puedes empezar de nuevo. Pero bueno, Cindy, ¿querías cerrar algo, decir algo? No, pues también agradecerle ahí el aplauso a Gabriel, ¿no? Por llevarnos de la mano en todo el proceso del laboratorio. Muchas gracias, Cindy. Bueno, un gusto. Si tienen alguna pregunta, no duden en contactarnos. Y si hacen algún pull request a ROS o si empiezan a desarrollar en ROS, mándenos una nota, déjenos saber y ahí nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Te voy a terminar de grabar. hinter vamos a grabar.